Incidentes entre un sector de la barra identificada con el club Sport MLEC y la Policía Nacional se registraron este sábado en los exteriores del estadio George Capwell. Los hinchas aglomeraron a las afueras del escenario deportivo. Hubo harta, harta gente. Viste, ¿sabes? El griterío, tirancuete, todo. De todas maneras la policía tenía que andar atrás como él, atrás de ellos. Uno de los integrantes de la barra aseguró que estaban realizando una caminata por las fiestas de Guayaquil cuando un uniformado agredió a una mujer, lo que provocó que inicien los altercados. Por medio de un video que circula en las redes sociales, se puede observar cómo la Policía Nacional intenta dispersar a las personas que se aglomeraron hacia afuera del Capwell. El momento fue subiendo de tono y los hinchas que estaban en el lugar empezaron a lanzar piedras. A lo lejos se puede observar bengalas encendidas, además del sonido de los bombos y cantos, mientras unos pocos oficiales intentaban alejarlos, pero no podían. Luego de varios minutos, los miembros de la barra se alejaron del escenario deportivo. Estaba la policía aquí y los dispersaron, ya terminó toda la reunión y los dispersaron. No quedó ni uno aquí. Isaac Jacome, 24 horas.